de regreso a nuestro espacio las mañanas del cincuenta y seis. Hoy, señora, tenemos una interesante entrevista con el doctor Luis Alguelles. Sí, y permítanme leer porque verdad, su ocupación es bastante larga. Director de la Dirección Comunicación, Vinculación, Extensión y Capta Acción de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Bienvenido a las mañanas del cincuenta y seis. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Gracias a Dios que nos da, ¿verdad? Así es. La oportunidad de reunirnos para hablar de esos haceres y saberes que todos construimos en la cotidianidad. Yo estoy en primero muy agradecido de todo este equipo que es tan gentil, tan amable y de cada uno de estos periodistas que tiene a bien compartir sus experiencias y esa lucha que ustedes día a día encarnan por una sociedad mejor. Así es. Nosotros desde la Universidad Abierta para Adultos UAPA, en este canal de televisión, tenemos un aliado y ustedes con nosotros también un aliado. Claro que sí, claro que sí, porque nuestra misión es pues llevar las informaciones a toda la población y sobre todo que tenemos una juventud pues habida de conocimientos, pues es bueno, porque sepan dónde adquirir esos conocimientos. Así que, doctor Luis, ¿qué beneficios ofrece la UAPA? Mira, el primer beneficio de nuestra Universidad Abierta es que en un momento traumático de la vida humana, humana, como fue la pandemia, muchos países no estaban preparados para enfrentar esa realidad desde el punto de vista educativo. Y República Dominicana tenía una universidad que en medio de esa circunstancia logró graduar, estar en clase, inscribir, crecer. O sea, el modelo educativo de la UAPA blindó no solamente a los estudiantes de nuestra casa de estudios, sino a la visión que tiene ahora el estudiante a nivel global de nuestro país en lo que es el área educativa. Dimos la batalla y se convirtió la UAPA en una autopista del conocimiento en medio de una realidad muy, pero muy compleja. Pero no nos quedamos allí. Nosotros tenemos en grado 16 carreras, tenemos en posgrado más de 15 maestrías y tenemos en doctorado un doctorado en educación. La universidad tiene un abanico de oportunidades para los jóvenes, los no tan jóvenes, los adultos y los muy adultos del país para que vayan a formarse en una universidad con un modelo educativo que te da la posibilidad de estudiar, de trabajar y seguir avanzando. Nosotros de verdad hemos desarrollado en la universidad abierta para adultos un modelo educativo que de verdad saca de el anonimato al hombre y a la mujer y lo convierte en un intelectual. Eso para nosotros es tener una bandera grande y poderosa para el desarrollo intelectual del país. Para los que nos siguen en el programa, la historia de la UAPA, cuando surge los procesos importantes que ha vivido y hoy que representa dentro del sistema educativo. Muchas gracias por esa extraordinaria pregunta, porque de allí va a emerger la razón social de nuestra casa de estudios. Hace 28 años, don Ángel Hernández, quien hoy con mucho orgullo de los huapianos lo exhibimos como ministro de educación. Un ministro que está haciendo cambios y transformaciones que el país y la educación dominicana necesita y piden a gritos. Y llegó con su sapiencia, con su humildad, con su aptitud para el trabajo incansable a poner en el país una experiencia que construyó desde hace ya 28 años en la universidad. La universidad nace con este proyecto de generar soluciones para las personas adultas, para que estudiasen y pudiesen trabajar a la vez. Esto se va construyendo en un modelo que se acuerdan que era educación a distancia, que teníamos unos libros, que estábamos y fue avanzando. El doctor Ángel Hernández hace su doctorado en España de educación y allí comprende la realidad sobre la cual se estaba moviendo y se comenzaba a mover el mundo. Y desde allí trae el modelo y lo va construyendo desde la óptica de la comprensión del hombre y de la mujer dominicana. Allí va introduciendo cambios y transformaciones. Todo ese equipo que constituye una familia de hombres y mujeres muy profesionales, muy respetuosos a la condición humana, van generando este modelo. ¿Cómo la guapa se transforma en tan poco tiempo en una universidad tan poderosa? Bueno, a raíz de muchas realidades sociales en los países del sur, en los países de América y en los países de Europa, vienen emigrando profesionales al país. La visión acuciosa de don Ángel permite dar espacio a estos profesionales, científicos, sociales, hombres y mujeres en el equipo de la universidad. Comienza a gestarse un modelo, un modelo de estudios que cuando tú entras tú dices, ah, pero no solamente me vuelvo muy diestro en el dominio de conceptos, sino en la tecnología. Migramos de aquella universidad de distancia ahora a una universidad tecnológica. ¿Y qué es lo que es el mundo ahora? Una sociedad digital. Entonces nosotros preparamos un hombre y una mujer altamente capacitados para la competencia en el mercado. De allí surge la universidad virtual, pero con una estructura física muy poderosa. La universidad tiene tres recintos, un recinto en Santiago donde funciona la sede, donde tenemos los edificios de posgrado, de grado, están las carreras, están enfermería. El estudiante siente que no es solo una universidad virtual, es una universidad física, donde se encuentra con los profesionales más destacados del país, donde se forma, donde es capaz de transformar su realidad del concepto de la virtualidad a la presencialidad. Cuando yo decido, voy a escribirme, no seré solamente virtual, sino también semipresencial. Inmediatamente en carreras que son muy poderosas y necesitan estar en ese laboratorio constante, nosotros tenemos los laboratorios. O sea, te estoy hablando de una universidad de doble vía. Cuando llegamos a Santo Domingo, tenemos una universidad que cada vez está creciendo. No ha sido fácil crecer en Santo Domingo, o sea, que la competencia es muy fuerte, pero nuestro modelo los permite, porque también es una... estar en la capital, el hombre y la mujer de la capital en una vida sumamente compleja y complicada, entiende que no puede quedarse con los conceptos que ha adquirido, sino que tiene que avanzar. La tecnología te empuja, la realidad virtual, todo esto que ha transformado la vida de nosotros, nosotros que no somos de esa historia, de ese tiempo, de ese momento, que no respondemos a ese proceso cognitivo virtual, hemos tenido que adaptarnos, porque nos empuja a la realidad. Tenemos que manejar toda esta tecnología que hoy día vemos, y yo siento que esa pregunta de cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos a ser una de las universidades más importantes del país. Creo que la mística de trabajo, de atención, de consideración hacia el otro, de percepción del ser humano como un elemento que produce, que crea, pero que también siente y vive. La universidad es una universidad altamente humana, con un desarrollo de procesos y de proyectos dentro de su entorno de equipos de trabajo, como por ejemplo el proyecto Gerencia con Calor Humano, que desarrollamos durante toda esa pandemia y que logró trastocar la realidad de esos participantes, y creció la universidad el 750%. En un momento de la historia donde la gente decía, pero ¿para qué yo voy a estudiar? No, pero aquí está tu universidad con los insumos, con todo ese proceso, con todo ese seguimiento. Cuando tú estudias una universidad virtual, virtual tradicional, y estudias en La Guapa, tú construyes una realidad, tú dices, no, pero esto no es una universidad virtual, es otra cosa, sí, es un modelo que hemos creado y nos ha dado excelentes resultados. Es una referencia mundial, La Guapa en Educación Virtual. Hemos graduado 40.000 egresados, 40.000 profesionales, están en la calle egresados de nuestra universidad abierta para el adulto, y exhibimos los representantes del pueblo con una alta valoración de los conceptos educativos y una gestión centrada en su ética que aprendieron en nuestra casa de estudio. Doctor, yo termino de manera personal también pues a nuestro ministro, Ángel Hernández, y me hubiese gustado hacerle una pregunta a él, pero se la voy a hacer a usted. Teniendo usted todo este control, dando toda esta tecnología, todo este avance a nivel universitario con La Guapa, ¿cómo evalúa la educación media en República Dominicana? Primero, a mí me hubiese gustado mucho que estuviera el ministro aquí para responder esa pregunta, sobre todo que él conoce tan a fondo la realidad educativa del país. Es un hombre con una historia intelectual muy positiva e importante. Yo te voy a decir que el país va por buen camino, va por buen camino. Todas las naciones, te voy a hablar desde la percepción de un venezolano que cursó todos sus estudios en Venezuela, pero que mira cómo el país va en ese proceso. El impacto, y permítame ser un poco modesto con lo que nos toca a nosotros los venezolanos, ¿verdad? Que hacemos en el país. Nosotros llegamos a República Dominicana con un alto sentido de afecto y de cariño de los dominicanos hacia nosotros y de consideraciones ante una realidad que vivimos. Pero también venimos a aportar. Y en el sector educativo, ese grupo de venezolanas y venezolanos que se está incorporando, y digo que hablo por lo que me toca, porque es de allí que vengo, al sistema educativo dominicano viene haciendo un aporte necesario e importante en esta realidad. Pero los hallazgos del ministro, que ahí él es el protagonista, y los aportes, mira, crear un transporte estudiantil marca la vida del estudiante. Crear una beca para que el estudiante que no tenga nada vaya y estudie, marca la vida del estudiante, y lo pone en un lugar de privilegio, sea pobre o sea millonario. O sea, tú vas a estudiar porque este gobierno quiere que tú estudies y este ministro trae esta fórmula. Generar mecanismos de control a puertas adentro del ministerio para que el presupuesto sea lo suficiente impactante en la educación media, yo creo que esos son legados que va a dejar el señor Argen Hernández en la vida del país. Y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo, claro, bajo una presión política que es natural, que lastimosamente, tú sabes que el ministro ha tocado intereses muy, pero muy delicados en lo que es la vida del país, pero ha sido un hombre valiente. República Dominicana tiene en él un guerrero, un hombre valiente, capaz de ir a dar la cara, y la ha dado, y nosotros desde La Guapa, que somos el equipo de trabajo que está de alguna manera puertas afuera, porque él está en el Estado, nosotros estamos en la universidad, desde ahí lo miramos a veces con mucha precaución, pero también pidiéndole a Dios que guarde y cuide al ministro, y sabemos que si logra interactuar en el proyecto que lleva, el país va a ir por buen camino. Pero no porque sea un político de un partido, sino porque es un hombre, es la reserva intelectual del país la que el señor presidente utilizó para ese cargo. La vida y la producción intelectual de Ángel Hernández es muy importante para el país. Ese recurso había que usarlo, y más allá de lo político, y más allá de lo conceptual, y ir a lo procedimental con el talento humano. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada, doctor. Adelante, buenos días. Buenos días, Luis Vázquez, de la Unión Municipal de Juncas de Vecinos, Santo Domingo Norte. Adelante, Luis. Y queremos felicitar la presencia en el programa de tan distinguida personalidad, ya que fortalece lo que es el sistema informático de nosotros comunitarios, de todo lo que debemos saber y no sabemos, y realmente este municipio agradece al programa esa tan importante visita. Yo quiero decirle que por favor le diga al ministro de educación que se le han llevado cartas. Le hemos solicitado que ponga atención a los jóvenes de Santo Domingo Norte, especialmente los de Sabana Perdida. No tenemos los liceos necesarios. La educación media está descuidada y por eso hay tanto descuido con los jóvenes. Por eso, esta zona marginal da tanto delincuente, es una cantera de elevencia. Un tazista del Naco no quiere venir a Sabana Perdida, ni del Pianti, ni del Millón, por el miedo y el terror, pero es por el descuido de educación a los jóvenes dominicanos de nuestros barrios pobres. Que atienda a los bachilleros y que disponga la apertura de los liceos, que se nos está negando en Sabana Perdida. Dígale que él tiene la solicitud de las cartas. Gracias. Gracias Luis. Gracias a nuestro líder comunitario por esa llamada y por sus apreciaciones hacia mi persona y hacia el trabajo que se viene haciendo. Yo creo que el problema es muy grande y es multifactorial. El ministro ha estado atacando los puntos más álgidos. Yo de verdad no soy el defensor de esa gestión, pero al estar involucrado en primer lugar desde el punto de vista afectivo y de admiración hacia su gestión y de trabajar con ese equipo que lo conoce mucho en la universidad, yo le quiero decir a todas las personas que nos están oyendo que el ministro apenas no ha cumplido ni siquiera el primer año en su ejercicio y ha logrado tocar las fibras más importantes. La burocracia gubernamental no se inventó ayer ni con la llegada del ministro existe y a veces alguna comunicación, alguna correspondencia cuesta para que llegue a sus manos, pero que no se preocupen. Yo sé que este programa por alguna vía le va a llegar al ministro y el ministro va a atender. Yo siento que el sistema educativo dominicano va por buen camino. Se están haciendo los cambios y las transformaciones que el país necesita y eso va a producir una interacción. También este municipio cuenta con una estructura gubernamental muy importante desde la percepción del gerente municipal, puesto que yo he visto que el alcalde ha tocado muchas veces la puerta para resolver muchos problemas del sistema educativo y eso es positivo. Eso es positivo cuando la estructura del Estado se une a tratar de resolver las cosas que aquejan a los ciudadanos. Eso de alguna manera trae bienestar social. Por lo pronto yo creo que en educación, para responder la pregunta anterior, siempre tenemos mucho que hacer. Un hombre logra la educación cuando cambia de conducta. No es tener un título, es cambiar la conducta. Cuando usted estudia y usted es abogado y usted defiende la legalidad, usted cambió de conducta. Pero si usted defiende al tramposo, al mentiroso, al delincuente, lastimosamente, sabiendo que es eso, nuestra sociedad sigue. Aunque tú sabes que nosotros los que estudiamos y conocemos el derecho, luchamos por la justicia, pero hay situaciones que son complejas para la sociedad. Y ustedes creo que en el programa inicial hablaban precisamente de unas situaciones que... Entonces, cuando impera la injusticia en una nación, nosotros vemos a los ciudadanos siempre irritados y lo vemos siempre molesto porque la justicia es el efecto de una educación que transforma la vida del hombre y de la mujer. Por eso no nos vamos a alcanzar de decir nunca que siempre va a faltar mucho por hacer en educación en todos los países de Latinoamérica. Pero nosotros vamos por buen camino. Doctor, volviendo a la UAPA. En principio cuando nace la UAPA, prácticamente es la percepción que tuvo la gente. Nace para un sector exclusivo que era la persona adulta, 35, 40 años. Un sector que tenía la necesidad, quizás, que no se sentía cómodo con la juventud. Entonces, le hicieron una universidad para ellos. A través del proceso de 28 años, ¿eso sigue siendo así o hay muchos jóvenes ahora en la UAPA? Mira, nuestra universidad ahora se ha convertido en una universidad de jóvenes. Porque el modelo tecnológico que adopta la UAPA, por la realidad, lo hace ahora una universidad donde tenemos una gran cantidad, creo que el 35% de nuestra carga académica es gente, de nuestra matrícula académica es gente joven. Pero también te quiero decir algo, no hemos dejado de ser la opción, la primera opción para las personas adultas, puesto que llevamos un proceso tecnológico de seguimiento. No es que usted se inscribe y lo dejamos. No. Usted se inscribe y dice, pero yo no sé prender la computadora. No, venga acá. Le vamos a dar sus talleres, su capacitación y que haya un profesor con dificultades. No se preocupe. Hay toda una estructura en la universidad para evaluar y calificar a los profesores y a su desempeño. El estudiante también lo hace. Evalúa a su profesor. O sea, es una estructura diametralmente opuesta a la que conocemos. La UAPA ahora es una universidad donde los adultos, pero también los jóvenes, encuentran las respuestas a esas incógnitas que se generan por los cambios sociales. Usted puede ser un hombre adulto, pero usted tiene que entender que la tecnología es una realidad. Usted no puede seguir aprendiendo con libritos. Entonces, cuando usted abre su teléfono, ahí están todos los mensajes de la universidad. ¿Cuándo comienza su periodo académico? ¿Cuándo tiene prueba? ¿Cuándo tiene examen? Ahí está su profesor interactuando con usted. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entraste al examen que teníamos? ¿Por qué no presentaste el trabajo? Hay todo un registro de todos nuestros estudiantes para mantenerlos informados y para saber qué pasa? ¿Por qué un estudiante se retira de la universidad? ¿Cuál es la situación? Para eso generamos campañas desde la dirección de comunicación, que afortunadamente nosotros tenemos como vicerectora a la Magisterra Isa Hernández, que es una mujer altamente capacitada en el área de comunicación y siempre está atenta en revisar cuáles son los números de personas que se fueron, que están. Y a esos que se van, nosotros le hacemos modelos de campaña. Ahora mismo estamos con una campaña que se llama Vuelve a Casa para todas esas personas que dejaron de estudiar hace un año, para que regresen con ofertas y con posibilidades dentro de sus cargas académicas. Es una universidad comprometida con el sector popular, comprometida con el desarrollo del país y que hace su trabajo puertas adentro con mucha mística y dedicación. Eso somos la guapa. Doctor, las ofertas formativas que tiene la universidad. Y otra pregunta, ¿cuál es la carrera que más solicitan? Mira, nosotros tenemos en el área de salud, enfermería. Nosotros tenemos en el área de tecnología, ingeniería de software. Nosotros tenemos, por decirte, unas carreras que son muy importantes. Tenemos en educación, para las maestrías, gestión de centro, que es muy demandada. Y para el doctorado, el doctorado en educación. Pero cuando tú me dices, ¿cuál es la que más demanda? Mira, yo pienso que desde el Estado debe haber un proceso de formación del ciudadano para que entienda cuáles son sus posibilidades de trabajo. Yo siento que el dominicano siente como mucho deseo por ser abogado. Le gusta, esa profesión le atrae, sobre todo por la conducta del dominicano, que es sumamente defensor, defensivo, es sumamente... Paralanché. Conversa. Tiene unos discursos... Es abogado de naturaleza. Correcto. Es abogado de naturaleza y tiene un discurso fluido. Yo conversaba con nuestro director de extensión, Jacinto Paredes, y le decía que uno de las herramientas más poderosas que tiene el dominicano es que no se percibe a sí mismo como un obrero de nadie. Yo iba a dar clase y le dije a un estudiante, te veo la cara que estás trasnochado. Sí, profesor, he trabajado durante tres días, pero eso es bueno, el trabajo siempre es bueno. Y oye la respuesta que me da él, ¿cuándo la empresa es de uno? Yo me quedé reflexionando y dije, eso emerge en el pensamiento del dominicano. Es por naturaleza aspirante, es por naturaleza emprendedor, es por naturaleza creador y amigable. Eso son herramientas de un abogado. Entonces, siempre le atrae mucho la profesión de abogado. Nosotros tenemos, para responder su pregunta, una gran demanda de personas que quieren estudiar derecho y constituimos una de las facultades de derecho más importantes del país. La universidad tiene derecho civil, derecho administrativo, derecho de tierra, derecho procesal penal, tenemos ahora derecho laboral, tenemos una escuela de derecho poderosísima y al frente de ella, en el recinto de Santo Domingo, está un director que es un magíster en derecho sumamente equilibrado, decente, serio. Inán, Inán Hernández para nosotros es la referencia de un hombre que ha logrado estabilizar la carrera y sacarla adelante. Pues que esos valores del trabajo en equipo se han fomentado y fortalecido en la universidad con mucha fuerza. Yo creo que República Dominicana en la UAPA tiene una fortaleza para el desarrollo del talento humano dominicano. La UAPA es una institución privada. Nosotros sabemos que a veces la gente no estudia por la parte económica. Ustedes tienen algunos programas, poseen qué facilidades, dónde están ubicados, pero eso usted me lo va a contestar después de venir de la pausa. ¿Cómo vamos? RKR Celular. Ventas de todo tipo de equipos tecnológicos. Servicio altamente capacitado para la reparación de celulares, tablets, bocinas, videojuegos, así como controles y computadoras. Oferta de temporada. Tablets. Amazon Fire 7 de 16 GB, más cover, más protector de pantalla, por tan solo $4,499. Dale lo mejor a tu smartphone. RKR Celular. Ven, actívate. Busca lo mejor en tecnología. Estamos ubicados en el Centro Comercial Galería del Este, número 2, local 8, primer nivel, carretera La Victoria, esquina calle D, sector El Milloncito, Santo Domingo Norte, Sabana Perdida, con el teléfono 809-203-4437. RKR, lo mejor. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos, construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más viviendas, más tipo de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verga fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. depilfarro por ejercicio. Matоны deoda se demostrarla por levantarnos y Aside en biografía de alguna solución. Has he Regresamos aquí en las mañanas del 56, seguimos hablando de universidades y todo lo que tiene que ver con el sistema educativo. Habíamos dejado una pregunta en el aire. Doctor, sabemos que la población en su mayoría en la República Dominicana es gente pobre. ¿Cómo puede acceder una persona con un bajo presupuesto? ¿Ustedes tienen programas? ¿Dónde están ubicados? Si hay facilidades, ¿qué tipo de facilidades hay? ¿Cómo puede ser contratado una persona que le interese estar en La Guapa? Lo primero es que el presupuesto de una persona que quiere estudiar en La Guapa por concepto de un trimestre es sumamente accesible a las clases populares más desposeídas. Esta es una universidad que nace precisamente, como se los iba diciendo, con ese sentido de aportar al talento humano del país. Una persona que pueda en tres meses constituir un ahorro de 13 mil pesos puede estudiar en La Guapa. Pero cuando usted se da cuenta, 13 mil pesos puede significar la sola inscripción en cualquier otra institución del país. Solo la inscripción no. En La Guapa con eso usted podría estudiar un trimestre. Y si usted maneja su presupuesto con prioridad y es un joven que apenas tiene un trabajo de sueldo mínimo, puede estudiar en La Guapa. Ya esa es una ventaja. Ya esa es una ventaja poderosísima que te hace y te da la posibilidad de accesar a ese modelo de estudio. Luego, hemos desarrollado puertas adentro, un sinnúmero de ofertas dentro del proceso, o mejor dicho, de programas que le permiten al joven, al adulto o a cualquier dominicano acceder a nuestro modelo educativo. Por ejemplo, nosotros desarrollamos el programa de Guapiano Vuelve a Casa, donde fue una campaña donde no hubo erogación por el concepto de inscripción para el que se había ido. Usted no pagaba nada por ingresar nuevamente a la universidad, solamente que hacía convenios de pago en la misma institución con un organismo interno que tenemos para distribuir la deuda en muchas partes que usted pudiera pagarla y salir. Ese modelo le permite a cualquiera entrar y estudiar. Lo otro, usted si puede ver una materia a la vez, si puede ver que es lo mínimo, y por esa materia paga una cantidad de unidades crédito que es lo que vale. Y usted busca y reacomoda y se mantiene en el sistema educativo, que es lo importante, que la gente no pierda su contacto con la universidad. También desarrollamos otro modelo que era que las personas, ahora estamos nuevamente en estudio de ese modelo, las personas que estudiaron en la universidad y se graduaron, podían inscribirse en su posgrado totalmente gratuito. Eso lo tuvimos hasta hace seis meses, se suspendió porque vamos al estudio de otro modelo para que acceda con más facilidad. Hemos tenido los líderes promotores, que no es nada más que el modelo de ese estudiante que es bueno, que es activo, pero no tiene recursos, pero que contacta y conecta con todos. Ese líder promotor podía y puede traer a la universidad 15, 20, si trae 20 personas tiene una beca para toda su carrera. Esto es una oportunidad que crea la universidad pensando en el otro, pensando en que el otro también tiene derecho a su proceso de desarrollo, de crecimiento, de avance. Entonces nosotros estamos frente a una universidad que prioriza el desarrollo social de las clases más desposeídas, sobre todo que es una universidad muy popular. ¿Y dónde están ubicados? Bueno, nosotros tenemos tres recintos. Estamos ubicados aquí en Lucerna. En Lucerna es ese, por ejemplo, en Santo Domingo Este, por la Mella. Estamos ubicados en Santiago, ahí funciona nuestra sede. Tenemos también un recinto en Nagua, que está experimentando ahora un proceso de crecimiento bien interesante, a raíz de haber puesto en práctica gerencia con calor humano, el trabajo en equipo. Nosotros hemos trabajado con ellos juntos, hemos hecho un trabajo allí y hemos logrado otra vez que la universidad se proyecte con mucha fuerza desde allá. Ha sido una experiencia muy bonita porque se impone lo que les decía a ustedes ahora mismo, el espíritu, el liderazgo y la fuerza del hombre y de la mujer dominicano trabajando en una dirección clara. También tenemos ahora las oficinas de apoyo. ¿Qué son las oficinas de apoyo? Son oficinas en donde hacemos el proceso de crecimiento, el proceso de inscripción y toda la asesoría de todas las personas que, por ejemplo, usted vive en Neiva, ahí tenemos una oficina de apoyo. Usted puede inscribirse allá, no tiene que venir para acá, usted hace todo su proceso desde allá y si usted necesita una computadora porque no tiene internet, porque usted va a la oficina de apoyo y ya tenemos todo lo que es el equipo institucional para que usted se conecte. Eso no tiene ningún costo adicional. Ese es el aporte que una universidad nacida para aportar al desarrollo del talento humano del país hace. Usted se inscribe y tiene todo el equipo para funcionar desde allá y eso no tiene ningún costo. Aparte de que el estudiante de la universidad, cuando usted, y eso es para todos los jóvenes, los adultos, las personas que quieran estudiar, cuando usted hace su inscripción, no solo en la UAPA, en cualquier universidad, deja el estatus que tenía y pasa a otro estatus. ¿Cuál es su nuevo estatus? Estudiante universitario. Y eso tiene un peso en nuestra sociedad. No es arrocito picado, ni quesito rallado quien está en una universidad. En cuanto a... Perdón, pero esas oficinas están en todo el país. Estamos haciendo un pilotaje bien interesante. Ya tenemos una en Neiva, como le dije, tenemos una en Higüey, tenemos una en San Cristóbal y vamos próximamente a inaugurar en cada espacio del país donde haya necesidad una oficina. Van a ir ampliando. Sí, y esto da respuesta a la necesidad de estudio del hombre y la mujer. También es importante destacar que nuestra universidad tiene oficinas de atención y de apoyo a las personas que están en los Estados Unidos y los que están también en España. Te estoy hablando de una universidad que nació para apoyar el talento dominicano, donde están sus polos de migración más poderosa. Eso, nosotros sentimos por la UAPA, por eso, una gran admiración por ese modelo y sabemos que es la reserva intelectual y moral de República Dominicana para preparar a sus ciudadanos donde quiera que estén. Hay un asunto con relación a las universidades que tiene que ver con el asunto de la titulación. El título de grado que ustedes dan está avalado aquí por el sistema educativo y obtienen aval en otros países también. La universidad está adscrita a ese grupo de universidades a nivel mundial que se valora su titulación en 96 países del mundo. Ahora mismo se me escapa el nombre, nosotros le podemos, la Haya, te da una postilla, te da una postilla, la postilla de la Haya y tú estás totalmente facultado para ejercer tu carrera luego de validar aquí. La universidad donde yo estudié en Venezuela, donde estudié mi grado, estudié el posgrado, estudié el doctorado, están avaladas por la Haya, por eso yo puedo. Y decirle, bueno, usted quiere saber el título del doctor Luis Arguello, usted va al mes y pide una copia certificada de si ese señor es doctor sí o no, inmediatamente se le imprimen sí. Él avaló sus títulos, ese es un sistema que funciona de esta manera. Yo llevo mis títulos, ellos llaman al país, a la universidad, piden un récord de nota, lo validan y te pone el sello. Sí, está validado. Eso lo tiene la guapa. Eso es lo que hace que un egresado nuestro pueda dar clases también en Venezuela, pueda trabajar también en Venezuela, pero también en España, pero también en los Estados Unidos. La universidad se ha blindado para proteger el estudio del hombre y de la mujer dominicana. Que esto no se dice, bueno, para esto se queda esta oficina y esta dirección de comunicación, para decirlo y para traer la buena nueva a todo el país. Así que el que estudie en la universidad abierta para adultos está acreditado para trabajar en el mundo. Amén. Esto está buenísimo. Doctor, aquí déjenme leerle dos de los mensajitos que hay aquí en las redes. Dice la Junta de Vecinos de los Cerros, muy buena entrevista. Leonardo Aquino, regidor, mi gran amigo, dando excelente entrevista, Luis Arguelle. Así que usted tiene sus seguidores. ¿El ministro Ángel Hernández sigue conectado con la universidad o está desvinculado? No, está totalmente desvinculado. Nosotros tenemos otra rectora, tenemos la rectora Miriam Acosta, está al frente de todo lo que es la universidad. Déjenme decirle que yo vi al ministro porque él no deja tampoco de saludar a las personas, no es su condición humana, pero ya en funciones de miembro de la estructura no lo veo, no está ahí. Llegamos al final, Juan. Así es, pues lamentablemente el tiempo, ¿verdad? Ya se cumplió y llegamos al final de esta interesante entrevista. Pues darle las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y una recomendación para la guapa. Una recomendación para la guapa y es que no cambien a este director de comunicación, ¿eh? No lo cambien. Muy excelente. Así que, señores, a ustedes muchísimas gracias. Así que esperamos que en otra oportunidad pueda seguir conversando con usted. Muchas gracias y decirle a toda la comunidad, estudiar porque el que más sabe vive mejor. Eso es así. Señores, no se muevan de ahí porque en breve continuamos con En Tu Presencia TV. En Tu Presencia TV. En Tu Presencia TV. En Tu Presencia TV.